Sí, Adoni es mi campeón nuestro, yo recuerdo sus batallas, y si más no recuerdo, recuerdo cuando peleó también el título en Argentina, que se puede adictarse con Narváez, que fue después un supercampeón, que hizo tantos años, diez años de campeón, y Adoni fue un gran embajador nuestro, yo sé que la situación no es muy buena para él, le vamos a traer los cinturones, los vamos a renovar, para que los puedan recibir, los puedan mostrar donde él los pueda tener, y una ayudita económica para que él pueda ayudarse. Darle gracias a Dios, porque andaba aquí en Managua, y me dijeron que estaba ocupando más cárcel aquí, y bueno, quería venir a saludarlo, ya que me dio dos veces la oportunidad de pelear título mundial, y bueno, quería agradecerle personalmente, y me sorprendió la noticia, verdad, de que bueno, me iba a hacer entrega de los dos cinturones, que he ganado, verdad, y me sorprendió más la noticia del anuncio, de que bueno, me iba a dar una ayuda económica.